Y así, Irene, bienvenida a Secret Stalks, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y nos va a contar algo súper chulo de entrevistas de trabajo, todo aquello que deberíamos o que queremos saber y no nos atrevemos a preguntar, me encanta el título. Muy bien, me alegro. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Pues efectivamente íbamos a hablar de esas cosas que nos gustaría saber, pero que muchas veces no nos atrevemos a preguntar. Iba a dar las gracias a M, pero se ha ido, y a Marta por haber dejado que las engañe tan fácilmente con esa primera impresión y me hayan traído aquí a daros la chapa esta tarde a esta hora tan estupenda. Hola, me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre es Irene, yo soy socióloga, estudié sociología y psicología social. Hice un máster en análisis de inteligencia hace un tiempo y estoy especializada en la parte de sociología organizacional, comportamiento humano y las áreas de comunicación y trabajo habitualmente en empresas de tecnología, como responsable de Aries, de People, por eso hoy vamos a hablar mucho de entrevistas de trabajo, y de marca y brand. Os voy a dejar ahí mi usuario de TwitterX, lo que Elon quiera, para que si queréis continuemos la conversación en redes sociales. Y vamos a arrancar, yo no tengo ni puta idea de quién sois vosotras, y como yo me he presentado, pues así muy brevemente para hacerme yo una idea, ¿quiénes de las personas que estáis aquí estáis ahora mismo en 42 aprendiendo? Casi todas las personas levantan la mano. Vale, ¿quiénes de vosotras estáis ya trabajando en un trabajo remunerado dentro de tecnología? Ok, unas cuantas personas levantan la mano, ¿vale? ¿Y quiénes de vosotros y vosotras habéis estado alguna vez en un proceso de selección? Casi todo el mundo ha hecho una entrevista también, ¿no? Da igual el sector. Y, ¿alguna de las personas que estáis aquí alguna vez habéis hecho alguna entrevista técnica a un futuro potencial compañero o compañera? ¿Habéis participado en el proceso de selección desde el otro lado, de alguna forma? ¿Alguna persona? ¡Ole! Genial, perfecto, gracias. Pues nada, ahora ya sí que tengo un poco más de idea de quiénes sois, podemos continuar la conversación. Vale, pues antes de nada me gustaría hacer un pequeñísimo disclaimer. Ya os he dicho antes que yo hablo muchas veces de materias que están relacionadas con las ciencias sociales, que no son una ciencia en absoluto, así que no pretendo sentar cátedra con esta charla. Y quiero deciros que esta no es la única verdad, que si habláis con otras personas de mi área de trabajo, a lo mejor os dan otras pautas, pero bueno, soy yo la que tiene el micrófono esta tarde, así que, en fin. Y esta charla empieza con esta pregunta, ¿no? Que es, oye, ¿pero es bueno realmente preguntar a quien me entrevista en un proceso de selección? ¿O es mejor no decir nada? Yo sé que a veces, sobre todo si estamos hablando de las primeras entrevistas o los primeros procesos de selección, o somos un perfil junior, nos da un poco de vergüenza esto de preguntar. Pero yo creo que realmente todos deberíamos y podemos y debemos preguntar en todos los procesos. ¿Y por qué hacer esto es importante? Bueno, pues porque no íbamos a hacerlo, no está prohibido en ningún sitio. Y además no todo aparece en la job description. Te pones a leer la oferta de trabajo que está publicada y ahí no aparece toda la información. De hecho, a veces no está ni el puto salario, ¿verdad? Que debería estar en todas las ofertas y no está. Pues ya sabéis, esto es una información que sí tendríais que saber antes de hacer la entrevista, pero efectivamente no siempre está. Y aunque ahora el sector está un poco chungo, porque no vengo yo aquí a mentiros, es verdad que las entrevistas tienen que ser como en las dos direcciones, ¿no? Tiene que haber este intercambio de la información porque si no muchas veces no sabemos dónde nos vamos a meter. Y cuando lo averiguamos es demasiado tarde. Además, si hay un proyecto que realmente os llama mucho la atención, porque os han contactado, porque vosotros habéis echado el currículum o lo que sea, a mí como entrevistadora me gusta mucho que la gente pregunte porque demuestra que realmente hay un interés más allá de lo que aparece. Si os da vergüenza, no pasa nada. ¿Sabéis lo que hacía yo muchas veces? Yo iba a las entrevistas, cuando me entrevistaban a mí como candidata, con un blog y un lápiz y un papel, y muchas de estas preguntas que os voy a contar ahora me las llevaba ya apuntadas, para que no se me olvidara. Entonces, creo realmente que esto, aunque a veces nos dé un poco de vergüenza, puede valer mucho la pena. Y por qué creo que es importante también preguntar en un proceso de selección, porque nos ayuda a generar relaciones de confianza desde muy al principio. ¿Por qué? Porque esto pasa siempre. Esto es una entrevista de trabajo, esto que veis aquí en la pantalla, hay un lado de una persona que es candidata y este muchacho, que es el recruiter, la persona que va a hacer la entrevista en el proceso de selección. Y las personas que habéis estado en una entrevista, ya sabéis que primero te preguntan cuál es tu salario actual, y tú dices 5.000 euros más, a ver si cuál ha. Claro, nunca vas a decir la realidad, ellos no han puesto el salario en la oferta, vamos a acordarnos de esto. Y luego te van a intentar vender la empresa, y no te van a decir si eres una mujer no te dejo hablar en una reunión, o si eres del colectivo o no, llevas las uñas pintadas, si eres un maromo, no te vamos a hacer ni puto caso. Te van a hablar de que es una cultura muy guay, de que hay un día de cervezas y de pizzas, ¿verdad? Eso es lo que realmente mola. Y claro, cuando tú te vendes, no cuentas muchas veces las partes más reguleras de tu currículum. Llegamos a la entrevista a hablar bien de nosotras y nosotros, ¿no? Y esto, claro, da pie a que desde el principio tú ya sabes que esa persona que tienes delante no te está diciendo la verdad. Y lo que queremos muchas veces es tratar de mejorar esa relación de confianza, como os decía, desde el principio. Y para eso nos van a ayudar las preguntas. Hoy vamos a hablar no solamente de a quién preguntar, sino de unos ejemplos de preguntas que creo que os pueden servir. Y ahora os digo, ¿hay que preguntar todo lo que veamos aquí? Y pues no, obviamente, porque habrá puntos que no os interesen tanto como otros. Va a depender muchísimo del nivel de seniority al que estéis aplicando, no el que tengáis, sino al que vayáis a aplicar, del tipo de rol y de lo que necesitemos en cada momento de nuestra vida. Por eso, yo os animo, y aunque esta charla no va de esto, a que antes de hacer un proceso de selección os hagáis una lista de todas las cosas que para vosotras y vosotros son imprescindibles, impepinables, los necesarios. Cosas que yo a las que no puedo renunciar. Puede ser, necesito un trabajo a partir de un salario X o puede ser, bueno, pues necesito que haya flexibilidad o quiero trabajar sí o sí con open source, etcétera, etcétera. Y luego podemos hacernos una lista de extras, que son cosas que, bueno, pues a lo mejor no son imprescindibles, pero que dan puntos. Pues poder que tenga una bolsa de formación, por ejemplo, que no se vive, pero que siempre está en segundo plano, que no nos la cuelen con esas cosas. Y claro, ya os digo que lo que vamos a ver es una lista muy amplia. Y a veces hay que tener cuidado porque preguntar todo lo que vamos a ver a todas las personas del proceso de selección no es necesario. Vamos a ver que hay personas dentro de la empresa que saben de unas cosas y otras que saben de otras. Dejamos a Paquito atrás y avanzamos para averiguar quién es la persona que tenemos delante de nosotras cuando hacemos la entrevista. Volvemos otra vez a esta imagen que hemos visto antes y efectivamente no solamente vamos a hablar con gente de recursos humanos, que también vamos a hablar probablemente con potenciales compañeros y compañeras, con líderes técnicos, a veces con engineer manager o con gente de negocio. Y de cada una de esas fases que conoceremos a gente distinta, es importante averiguar antes, y hemos tenido una charla de Osinfantóstica, buscarle en redes sociales, para averiguar con quién vas a hablar. Esto de las redes sociales no es broma. Porque nos viene bien saber de qué pie coge a esa persona, o quién es, o qué tipo de redrol tiene. Y además de ese rol, es importante saber qué va a evaluar esa persona, porque a lo mejor solo nos va a evaluar técnicamente, o a lo mejor nos va a hacer una entrevista de cultural fit. Ese tipo de cosas suele ser interesante. Es muy habitual que la primera fase efectivamente sea con el equipo de recursos humanos, que se llamará People, HR, Talento, como sea. Y esta gente, sobre todo, en esa primera llamada, nos va a hablar y va a hacer mucho énfasis en los perks, en esos beneficios que se dicen. Bueno, yo he elegido este GIF porque he puesto en el buscador recursos humanos y ha salido eso. Yo os juro que el día a día no es así. Lo he dejado por los loles porque me ha hecho gracia, pero no, yo no trabajo de esa manera. Además, las personas que sois juniors y que salís de un programa, por ejemplo, el de 42, está bien que preguntéis sobre qué tipo de condiciones y características puede tener un programa concreto. Por ejemplo, si la empresa tiene un programa de juniors. También, las personas de recursos humanos no siempre tiran líneas de código, y a lo mejor no están tan familiarizadas con la tecnología, pero sí deberían poder darnos unas nociones sobre el producto, incluso sobre las arquitecturas de ese proyecto. Al final, las personas de recursos humanos muchas veces son un poco Gandalf de todo esto, y son las que pueden tiraros en la primera fase, pero realmente muchas veces no son las personas que van a decidir si finalmente entráis o no. Entonces, hacer preguntas como las que vamos a ver hoy puede ayudar a fomentar ese interés que esas personas pueden tener en vosotros y vosotras. Y luego yo os invito a, por salirnos de esto de la confianza que decíamos antes, a que seáis sinceros. Porque, yo qué sé, pues si empezáis diciendo, yo pido 40, y en la segunda entrevista decís 45, pues ahí la cosa no funciona muy bien. Y luego, pues no tengáis miedo a decir que estáis en otros procesos. Por ejemplo, no tengáis miedo a preguntar sobre las condiciones desde el principio. Seguimos avanzando. Habitualmente, tenemos la posibilidad, aunque no siempre, por eso hoy vamos a hablar en general, de hablar con el equipo técnico. Esas personas que a lo mejor y todo son gente con la que vamos a trabajar después. Si son personas de ese mismo escuadra al que nosotros estamos aplicando, le podremos hacer unas preguntas más dirigidas. Ahora os cuento cómo. Esta gente es la que de verdad conoce de primera mano, no solo las tecnologías, el proyecto, sino también el día a día, lo que ocurre. Y aunque no nos van a poder decir cuánto nos van a pagar, que muchas veces esto es tabú dentro de las organizaciones y nadie sabe, todo el mundo sabe, nadie sabe lo que cobra el de al lado, sí que te pueden ayudar dándote una percepción sobre la compañía, sobre la empresa. Además, es un muy buen momento, si esta gente, como os adelantaba antes, es la peña con la que vamos a trabajar luego en el día a día, es buen momento para ver si hay química con esas personas o quizá no tanta. Puede que hablemos con el responsable o la responsable de tecnología, que puede ser Technical Lead o el nombre que tenga. Y aquí aparece una figura muy importante. ¿Vosotros pensabais que la gente de Recursos Humanos es quien escribe las ofertas de empleo? No. Hay una persona que es el Hiring Manager, es quien tiene la culpa de pedir los unicornios estos de cuatro años de experiencia, junior. Normalmente el Hiring Manager es una persona del equipo de tecnología que gestiona gente y que un día se levanta y dice, aquí hacen falta manos, cariño, no llegamos. Entonces, esa persona es la que define, a veces con el equipo y a veces solo, define cuáles son las características de esa persona que vamos a buscar y se las plantea a Recursos Humanos. Por eso, la persona que es Hiring Manager, que puede ser el Technical Lead o puede ser otra persona, es quien sabe realmente lo que se está buscando en el rol. Además, normalmente, si lleva tiempo en la empresa, conoce la evolución del producto y de la arquitectura. Como han ido cambiando, si ha habido un monolito, si hemos hecho una migración, todo esto lo vas a ver. Incluso, cómo se organiza el trabajo y cómo es la gestión del día a día. Además, imaginad que esa persona ahora lidera el Blue Team y antes no, antes estaba dentro y era una de las personas que estaban a nivel técnico. Pues, va a conocer si efectivamente existen oportunidades reales de crecimiento, ya sea hacia el management o hacia la especialización técnica, dentro de la compañía. Y, por último, algunas veces, si dependerá mucho de la empresa, podremos conocer a personas del C-Level, ¿no? Pues, a alguien que sea CTO o alguien que sea CEO, ¿no? Responsables de tecnología o responsables de negocio. Esto ocurre más si aplicáis a empresas pequeñas, a empresas de ciberseguridad o de cualquier otro tipo, o si estáis aplicando a un rol de responsabilidad alta dentro de la empresa. Y esta gente es la que suele tener una charla más inspiracional y conocen de primera mano la historia, como el proyecto. Sí que puede que podáis hablar con esta gente de las condiciones y de las oportunidades también. Y le podéis hacer preguntas concretas sobre negocio. Por ejemplo, ¿quién es tu responsable tecnológico o tu CEO de referencias? Dice Elon Musk, pues, decide si quieres trabajar ahí o no. Eso ya depende de vosotros, ¿no? Y, como os decía antes, esta charla puede ser mucho más inspiracional que si habléis con otra gente, ¿no? Y os puede ayudar a tomar la temperatura de la cultura de la organización. Ahora bien, estas son las personas a las que probablemente conoceremos. Vamos a ver qué tipo de preguntas le podemos hacer a cada una. Las he puesto en diferentes categorías, aunque eso no quiere decir que, por ejemplo, esta primera que es de personas junior, no la podamos hacer personas que a lo mejor llevamos más años trabajando en el sector, ¿no? De hecho, hay alguna, ya os diré, que es importante para todo el mundo. Yo empezaría preguntando, y esto la gente de People habitualmente lo sabe, si existen programas específicos para juniors y cómo son, cuánto duran. Además, si se acompañan, por ejemplo, de un programa formativo o en el que tengamos un buddy, una buddy que nos vaya acompañando durante el proceso. Y si nos marchamos antes de tiempo, ¿tenemos que pagar una penalización? Todo esto es súper importante preguntarlo. A mí me gusta también saber cuántas personas como yo hay dentro de la compañía, en el sentido de, si eres una startup muy pequeña y es la primera vez que incorporas junior, no sabes cómo tratar, no sabes a lo que te vas a enfrentar. Pero si se incorporan varias personas con un perfil junior al año, por ejemplo, o cada X tiempo, bueno, puede que la organización ya controle más o menos, ¿no? Ya sepa qué tipo de cosas puede esperar de un entry level o de una persona que tiene poca experiencia. Y esto me gusta mucho, es una pregunta que además también demuestra muchísimo interés. Os lo voy a contar con un ejemplo real. Yo trabajaba en una empresa, hace un tiempo, en el que había programas de juniors en los que se formaba gratuitamente a la gente, ¿no? Había una, no sé si había una penalización, pero era muy, muy pequeña, pero el salario era muy bajo. Entonces, cuando las personas se habían formado durante tres, seis meses, claro, ya tenían la formación. En cuanto llegaba una oferta de más dinero, se piraban y bien que hacían. ¿Qué ocurre? Si yo pregunto, oye, ¿y si no me cogéis en esta entrevista, tendré posibilidad de hacer otra prueba de selección con vosotras más adelante? Porque yo pienso, ah, vale, no vienes solo por la formación. Quiere decir que se ha leído la web algo de aquí o conoce a alguien y algo le ha gustado. Esta pregunta suele demostrar que tienes interés no solamente en esa partida formativa que suele haber en algunas empresas, sino que realmente te apetece entrar. Esta pregunta no deberíamos hacerla solo cuando somos juniors. ¿Qué tipo de plan de carrera tenemos? ¿Qué opciones de crecimiento me puede ofrecer la compañía? Y esta pregunta, pues, muchas veces que te dicen, no, bueno, sí, muchas, muchas, muchas oportunidades. Tú dices, ¿tenéis tablas salariales? ¿Tenéis nombres? O sea, hay títulos de verdad. ¿Cada cuándo se hace la performance review? Este tipo de preguntas hace que la persona que tengáis delante, bueno, pues, que se le vea un poco en la cara, ¿no? Si se lo sabe, si no se lo sabe. Y también te ayuda mucho a saber dónde te estás metiendo. Y luego, esta es la otra pregunta que os decía, que no hay solo que hacerla cuando somos juniors, que es hablar de pasta desde la primera llamada. La primera llamada. Porque si no lo pone en la oferta, yo no sé cuánto me vas a pagar y no sé si te estoy haciendo perder el tiempo y me lo estás haciendo perder a mí, ¿verdad? Entonces, esto que parece un poco tonto, quizá a lo mejor incluso nos dé mucha vergüenza hacerlo en la primera llamada. Vale, pues, en la segunda. Pero vamos a intentar que no avance mucho el proceso sin saber cuánto está dispuesta la empresa a pagar por un rol como el que estamos aplicando. Que nos dé una horquilla, aunque sea. No una horquilla de 30.000 euros, ¿eh? No, si nos dicen entre 20 y 50, eso no nos vale. Pero sí que nos ayude a identificar un poco, como decíamos antes, cuál puede ser nuestro salario para este rol. Mirad, ¿os acordáis de que antes hemos hablado de la figura del hiring manager? Que normalmente era la persona técnica que decidía que quería contratar a alguien nuevo. Bueno, pues, a mí me gusta muchísimo hacerle esta pregunta, que es, ¿a quién te imaginabas tú? ¿Cómo pensabas que iba a ser la persona cuando escribiste este rol que se iba a incorporar? ¿Cómo pensabas que iba a ser esa persona? ¿A quién te gustaría que entrara? Y esto es guay porque os da una información muy chula, que es, que a lo mejor os hablas puramente de la técnica. Esto lo vamos a ver, que luego además es muy interesante, ¿no? El tipo de respuestas que nos dan. Y a lo mejor te dice, pues mira, yo estoy buscando a alguien que me solucione problemas. Que no me dé quebraderos de padezas, que me dé soluciones. Pues yo a lo mejor como junior tengo que pensar si ese es el sitio en el que quiero estar, si tengo esa capacidad o no. O yo lo que quiero es una persona que escuche, que esté dispuesta a aprender. O yo lo que quiero es una persona que tire para adelante. Puede ser muy diferente. O a lo mejor nos hablan de otro tipo de características. Y si os dicen, pues yo quiero una persona que sepa muchísimo de no sé qué cosa. Y os hablan de la parte más técnica, ¿no? Y eso también os ayuda a identificar qué es lo que realmente valora la persona que tenéis delante. Esto no es ninguna tontería. Porque a lo mejor yo tengo que reforzar cuando me venda a mí mismo esa parte más técnica o esa parte más personal. O ver que si lo que está buscando es una persona muy diferente a mí, ese no es mi sitio. A mí me gusta saber siempre cuáles son las responsabilidades y tareas concretas del rol. Sobre todo cuando entramos en roles de mayor responsabilidad. A mí me ha pasado lo de entrar en un sitio en el que el área que yo gestionaba en otra empresa, no la voy a gestionar igual aquí. Hay otras personas que se reparten mi trabajo. A lo mejor no voy a llevar todo el área de recursos humanos, por ejemplo, porque la parte administrativa la lleva otro equipo. Ah, pues a mí me interesa saber qué responsabilidades tengo y en qué no me tengo que meter para no tener problemas. Y esto es chulo porque no nos lo suelen decir en la entrevista, que es qué retos tenemos a corto y medio plazo. Te hablan del proyecto, te hablan de la tecnología, pero no te dicen y esto tiene que estar palcudos. Y tú dices, ah, eso también está bien, porque vemos qué tiempo tenemos para resolver esos retos y si nos podemos adecuar a ellos. Esta es otra de esas preguntas que te da muchísima información, que es, ¿qué otras personas forman ya parte del equipo? Y esta pregunta también puede ir por dos derroteros. Te pueden decir, pues mira, ahora mismo tenemos una persona muy senior, que sabe mogollón de esto, luego ha entrado otra persona junior hace poco, estos dos que trabajan juntos, o puede que te digan, pues está fulanita, que es muy seria, luego está este que, bueno, no habla mucho, luego estos dos que sí se mueven. ¿Veis cómo muchas veces nos dan información, a veces de las hard skills que se llaman, a veces de esas human skills? Y también nos puede ayudar, esta pregunta mola mucho no hacérsela solo al manager, sino también a los potenciales compañeros con los que podemos trabajar para hacernos una idea sobre la gente que ya forma parte de ese equipo en el que a lo mejor trabajamos. Y esta pregunta es la hostia. Y va en contraprestación con otra que vamos a ver justo al final, que es la que no tenéis que hacer jamás. Pues esta es la que sí. Cuando estamos terminando una fase, se acaba la entrevista, ya se termina y te dicen, bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? Esto se ha pasado. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta? Y tú dices, sí, mira, ¿hay algo de mi currículum o de esta entrevista que te haga dudar de si puedo encajar o no en este rol? Y la otra persona te mira así y te tiene que contestar. Y esta es la forma indirecta de conseguir feedback antes de que te descarten. Porque ya te va a decir qué es lo que quizá no funciona. Bueno, pues estamos entrevistando a más personas que tienen un poco más de experiencia que tú. Bueno, pues realmente nosotros lo que estábamos buscando era X y en tu currículum hemos visto Y. Y nos preocupa porque, aunque es programación orientada a objetos también, queremos a alguien que sepa realmente de esta tecnología. Y esta pregunta es de verdad la hostia. Y creo que deberíais hacerla siempre porque os puede dar esa información. Porque a lo mejor luego, y eso también os ha pasado, os hacen ghosting. Te dicen, no, no seguimos contigo. Y ya no te cuentan nada cuando les preguntas por qué. Te lo puedes empezar a imaginar a partir de esta fase. Entonces, seguimos. Seguimos hablando de ese rol y de ese desempeño. Esta también me parece muy buena. Y es preguntar, oye, ¿cómo vais a saber en unos meses si soy un buen fichaje o no? Que es otra manera de preguntar, ¿cómo voy a pasar el periodo de prueba? ¿Vale? Es una manera también de saber, oye, ¿qué es lo que estáis evaluando? Y si es algo que vais a evaluar muy al principio, ¿vale? En unos meses, ¿cómo vais a saber si soy un buen fichaje o no? Esta me parece muy interesante. Y esta me la hizo una chica una vez en una entrevista y me flipó. Dije, te la cojo para esta charla que tengo que dar en Securiters. Bueno, ¿cómo se reacciona ante un error? Esta es muy buena también. Porque hay empresas en las que te dirán, no, bueno, pues aquí embrace the failure, ¿no? O no, pues al último que se equivocó le despedimos. O, bueno, pues tenemos un jefe que, ¿sabes? Entonces, esta pregunta se la podéis hacer tanto al hiring manager, tanto al technical lead, y yo se la haría también a la gente de los equipos. Que por lo que sea, quizás sea más sincera. Esta pregunta se parece un poco a la de cómo es la gente que ya trabaja aquí, pero yo se la haría, bien al hiring manager, bien a los otros, que es, ¿qué es lo que te gusta de la gente que ya está en el equipo? No, ¿cómo es? ¿Qué cosas son las que te gustan? Pues mira, a mí lo que me encanta, esta me la hizo también una persona. Y yo le dije, mira, me encanta que en fulanita siempre puedo confiar. Y tú dices, ah, fulanita. Y apuntas. Ah, pues mira, me gusta mucho que en muy poco tiempo esta persona aprendí un montón. Y dices, van a querer que yo en poco tiempo aprenda un montón. Porque es inevitable que os comparen. Y es una mala práctica, pero va a pasar. Estoy aquí para daros malas noticias, chicos. ¿Qué tipo de comunicación tenéis? Esto es interesante porque, por ejemplo, si vais a trabajar en una empresa y queréis trabajar en remoto, ¿a quién os gustaría trabajar en remoto? ¿O a quién os gusta? De los que estéis aquí. Levantad la mano, por favor. Por favor, ¿no? Un par de días, aunque sea, está bien. Si es una empresa que, por ejemplo, vosotros queréis trabajar full remote y no trabaja con herramientas que permitan trabajar en asíncrono, eso es una putada. Porque no está acostumbrada a que trabajéis desde, ya no en otra franja horaria, sino a esperar que cuando tengas una dificultad no vayas ahí a tocarle a alguien en el hombro, sino que le mandes un mensajito de Slack. Hay empresas que todavía no hacen esto. Y esta me parece muy buena, tanto por los que sois más junior como para los que no lo sois, que es, ¿qué tareas esperáis que haga sin supervisión? Oye, esto lo voy a hacer, pero necesito que alguien esté encima de mí. No, yo espero que esto lo haga sin supervisión. Aquí no es. Porque van a esperar que eso lo hagáis por vuestra cuenta. Estas preguntas están relacionadas con cómo es la organización. Y las hace muy poca gente. Yo sé que al principio no llaman tanto la atención y piensas, bueno, esta la tendría que hacer un manager o una persona que gestione equipo, que sí, y a mí me la hace muy poca gente, pero yo creo que algunas de ellas sí que os pueden interesar mucho, aunque tengáis un perfil más junior. Por ejemplo, en todas las webs de todas las empresas, da igual que sean cojo sitios o no, cojo sitios es un tecnicismo muy serio en mi área, que es, oye, he leído en vuestra web que os preocupáis por las personas, porque lo ponen todos los sitios, pero qué hacéis realmente para preocuparos por la gente. Esto le cambia la cara a la persona que tenéis delante. Y si tiene una respuesta de, pues mira, hay un equipo que además lo mide de esta forma, porque tenemos unas herramientas concretas para medirlo, todo bien. Si te dicen, bueno, hay cerveza los jueves, qué buena pregunta. Pues esto quiere decir que quizá la forma de madurar algo de lo que la organización está presumiendo en su web, a lo mejor no lo tienen tan elaborado. Y luego es muy interesante que, ¿os acordáis que al principio os he dicho, lo guay es que tengáis una lista de factores necesarios, cosas imprescindibles, impepinables, antes de entrar en un sitio? Vale. Pues coged esa lista, coged alguna de esas cosas que os importan y preguntad qué cosas hacéis concretamente con este punto. Porque si para mí es importante poder apagar y apagar, tengo que preguntar, oye, ¿qué acciones concretas hacéis en la desconexión digital? Si he tenido un problema de acoso en mi empresa anterior, puedo preguntar, oye, ¿qué acciones concretas hacéis ante un problema de acoso? ¿Cómo estáis trabajando la diversidad? ¿O cómo estáis trabajando cualquier otra cosa que realmente os importe? Muchas veces preguntamos por las políticas de teletrabajo, porque es algo que es importante para nosotros y nosotras, pero esto también lo es. Esta es la pregunta que creo que deberíais también hacer, y las otras también, ya seis junior o seniors, que es, ¿qué persona en el otro lado del mundo se va a levantar y va a decir que me despide? Es decir, ¿qué personas toman las decisiones de verdad en esta compañía? Y si vas a gestionar un equipo, ¿qué personas son las que deciden a quién tengo que despedir de mi equipo o no? ¿Y cuánto dinero me vais a dar para contratar? Esto es imprescindible, porque a lo mejor hay un borde externo y ese fundador o esa fundadora tan guay del principio, esas ideas tan fantásticas que están en la web, ya no las decide la founder. Esas ideas vienen de otro sitio. Ese presupuesto lo está probando alguien desde otro país o desde una oficina en la que a lo mejor soy solamente un número. Pues yo eso lo quiero saber antes de entrar. Y muy unido con esto, quiero saber de dónde viene la pasta. Porque cuando haya vacas flacas, yo quiero saber si hay un fondo de inversión externo. Quiero saber si hay cuatro fundadores que se peleen por este tema. Y obviamente eso no me lo van a contar, pero cuando me dicen, sí, pues esto viene de este fondo de inversión, estamos en esta ronda, tal. Entonces, así como que lo entiendes todo, lo apuntas y luego buscas el nombre del fondo en tu casa y no pasa nada, ¿no? Si no entendéis de lo que os están hablando, y a mí me pasa a veces, no pasa nada. Simplemente ya sabéis que quien va a tomar esas decisiones, en función de vamos a de repente hacer layoffs y vamos a sacar a 3.000 personas, quizá no es esa persona que tenéis delante. A veces no vale solo con preguntar cuáles son los retos que la organización me va a poner a mí. Quizá es interesante saber cuáles son los objetivos de la empresa para ese año y ver cuánto de significativos somos para ese plan. Y a medio plazo también. Y mola muchísimo ver qué tipo de objetivos te dicen. No, pues queremos llegar a ser no sé cuántas mil personas. Y tú dices, vale, yo no estoy en equipo recruitment, no me toca. No, lo que queremos es hacernos internacionales y crecer en este equipo y en este equipo y en este equipo. O lo que queremos es hacer que nuestros equipos sean más diversos. Entonces, estamos empezando a implementar una serie de políticas y este es uno de los objetivos anuales. Y dices, ok, dependerá mucho de lo que os diga. Esto también nos da mucha información sobre la empresa. Esta es otra de mis favoritas. Y esta también me la hizo una persona en un proceso y me encanta. Y es muy guay hacérsela también a quien se le ha ocurrido el puesto. Que a veces es la CEO, a veces es el Technical Lead, quien sea. Que es, oye, ¿por qué queréis contratar a alguien nuevo? ¿Por qué surge la necesidad de este rol? Porque si te dicen, porque estamos hasta aquí. Ya sabes lo que te espera. Y si te dicen, no, es que necesitamos manos y estamos contratando a muchas personas en TriLevel o gente que no tenga tanta experiencia, porque contratar perfiles senior siempre es complicado y queremos hacer una apuesta. Pues, tú te remangas y dices, venga, bien. Y si te dicen, oye, no, es que estamos buscando una persona muy especialista, porque nuestro squad de esta tecnología no sabe ni Dios. Y tú dices, vale, perfecto, porque yo lo sé. Entonces, puedo enfocar el resto de mi proceso a venderme en esa línea, porque la necesidad de ese rol yo la puedo cubrir. Esta pregunta me encanta, de verdad. Vamos a la siguiente. Esta pregunta hay que tener mucho cuidado con cómo se formula. Esta también me la han hecho alguna vez. Es cada vez más frecuente, pero es verdad que no la hace todo el mundo. Y me gusta porque hay que hacerlo un poco como desde la humildad. No le puedes decir, claro, a veces lo hacemos en venganza. La persona que tenemos delante te dicen, dime tres cosas buenas y tres cosas malas tuyas. Y dices, sí, te jodes, que no te gusta de esta empresa tú que trabajas aquí. Entonces, va un poco en esa línea, pero sin ser tan bestia. Que es, oye, pues ya que estamos hablando, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Oye, ¿y hay algo que crees que se puede mejorar? Y hay que analizar la cara de esa persona. No juguéis a ser psicólogos y psicólogas si no lo sois. No estamos aquí de verdad para tratar de poner a la persona que tenemos enfrente en un compromiso. Pero sí para ver qué tipo de cosas nos ayuda a ver cuáles son los puntos en los que quizá la empresa está trabajando. Ver si coinciden o no con los objetivos que tiene esa organización a medio y largo plazo. Unir estas preguntas puede ser importante. Y ahora, antes de terminar, quiero contaros unas preguntas que sí o sí tenéis que hacer. Cosas que no puede terminar el proceso sin que las sepáis. Porque todas estas que hemos visto, como decíamos, seguro que se os ocurren más y seguro que no todas os importan. Pero estas cosas sí las tenemos que saber antes de empezar un trabajo nuevo. La primera es, e insisto, el tema de la pasta. ¿Cuánto me vas a pagar? Oye, pues si me has dado una franja, dependiendo luego de qué saques la prueba técnica, me vas a ofrecer X o Y. Pues yo creo que la parte de salario es importantísimo, insisto, saberla siempre. Todas estas preguntas se le pueden hacer y debéis hacérselas a recursos humanos. O bien en la primera conversación, o bien cuando os van a hacer llamadas de checkpoint para ver qué tal, oye, ¿cómo estás? Te llamo para la siguiente entrevista, ¿vale? Bajo qué convenio se os contrata. Esto no lo preguntan, ¡y Dios! Y el contrato de oficinas y despachos, el convenio es muy diferente al de banca, y el de banca es mucho mejor. Pero si estáis trabajando para un banco, a lo mejor no tenéis ese convenio. Porque se puede hacer. Se puede hacer un convenio por sector o se puede hacer un convenio por rol en el contrato. Entonces, os invito a que siempre preguntéis cuál es el convenio. La persona de recursos humanos lo tiene que saber. El detalle de las condiciones. Imagináis que vais a trabajar en una consultora y te dicen, ahí teletrabajo, preguntas tú. Dos días, aunque sea. Y te dicen, bueno, depende del cliente. Yo quiero saber en qué cliente sí y en qué cliente no. Quiero conocer un poco ese detalle, que aunque me digas, depende, oye, pues hay veces que... Quiero saber cómo van a ser las próximas fases para poder prepararme lo de buscar en internet a la persona que me va a entrevistar. Y quiero saber cuántas hay. Quiero saber quién me va a dar noticias de cada fase. Esto se lo preguntamos a recursos humanos. Oye, tú eres mi persona de contacto. Si me descartas, ¿me vas a mandar un correo o me vas a llamar? Esto me encanta. Y lo he hecho mal durante mucho tiempo. Y al final, en una de las empresas en las que trabajé, vino un tipo que estaba trabajando en Amazon, que trajo un montón de ideas. Que no. Pero había una muy guay, que era que teníamos como un comité de decisión al final del proceso de selección. Y claro, todas las personas que habíamos conocido a la gente, nos juntábamos allí y decíamos, oye, pues yo creo que sí, yo creo que no. Rellenamos un formulario primero antes para no sesgarnos y hablábamos de ese tema, para que contratarte no dependa de una sola persona. Hay empresas en las que sí dependerá de una sola persona. El peso de los compañeros no importa y decide quién va a ser nuestra jefa. Bueno, saber quién va a tomar la decisión final es algo que podéis y deberíais preguntar. Y por supuesto, si alguien me va a contar algo, si al final no entro. Oye, pero me vas a dar feedback. Sí, bueno, sí. Porque esto ya te anima a hacer esa pregunta que hemos visto antes de, oye, ¿qué tipo de cosas en esta fase crees, qué cosas de mi currículum crees que esta posición, pues a lo mejor no me termina de encajar? Esto que veíamos antes puede ser muy útil. Y un poco por contrarrestar esto, cosas que no son una buena idea. Pues no es una buena idea terminar diciendo, ¿lo he hecho bien? Esto lo hace mucha gente. De verdad. Oye, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, si os ha gustado. No, no, no. Porque si no lo has hecho bien, ¿qué te va a decir? Bueno, no te va a decir eso. Entonces, te vas a ir pensando que ha salido bien y si luego no te cogen, no vas a conocer el feedback. E imaginaos, esto me ha pasado, que te entrevistan dos personas y a una le encantas y a la otra no. Las pones en un compromiso. Entonces, no hagáis esta pregunta, pero sí podéis preguntar, oye, ¿hay algo? Lo que os decía, ¿no? De mi currículum o de esta entrevista que hagas, que creas, que este rol no me termina de ir. Yo no mentiría. O sea, esto es un acuerdo, esto es un acto de fe. Todos sabemos que la persona que está enfrente está exagerando. La empresa lo buena que es, tú lo buena que eres. Pero no mintáis, porque al final es relativamente osinto, ¿vale? O sea, es fácil investigaros y saber cosas. Entonces, yo intentaría ir con la verdad por delante. No es buena idea tratar mal a la persona que tenéis enfrente. Me da igual si es recruiter, me da igual si es ingeniero o ingeniera. No tratéis nunca mal a la gente. Porque no sabéis quién va a tomar la decisión y porque está bien tratar bien a la gente. Y además, es gratis, que se nos olvidan muchas veces. Y no es una buena idea no preguntar. Yo creo de verdad que, aunque no os convenzan todas estas preguntas, o a lo mejor, eso pues que creáis que no sé muy bien cómo me pueden ayudar, creo que puede estar bien terminar esa entrevista haciendo preguntas a quien quiere saber tanto de ti, ¿no? Este es el fin. Ya he terminado. Quiero saber si tenéis alguna pregunta, alguna apreciación, alguna experiencia de alguna entrevista que no os haya gustado nada o que os haya gustado mucho, o si hay alguna pregunta que hacéis vosotros y vosotras que merezca estar aquí, que seguramente me ayude a mí también a aprender, ¿no? Y al resto de personas que hay en la sala. Y nada, sin más me despido. Si tenéis cualquier comentario, lanzadlo, por favor. Gracias. Muy chulo. Enhorabuena. Qué bien. ¿Preguntas? Hola. Lo primero es decir que me ha encantado. Gracias. Enhorabuena porque ha sido increíble. Gracias. Muy ameno. La única cosa que me ha hecho falta es, ¿y si tengo un mal reclute? Es decir, si yo me enfrento a alguien que es, no vamos a decir la palabra lamentable, pero una persona que es realmente mala reclutando, ¿cómo te enfrentas a eso? Es decir, porque al final nos estamos diciendo los problemas que nosotros podemos tener, evitar, y si son ellos el problema, ¿cómo lo gestionamos? Claro, eso no te pasa muchas veces, ¿no? Lo que suele pasar es que alguien que no es técnico te haga preguntas técnicas y entonces te está haciendo preguntas como al vacío. Este melón sale siempre y como estoy hasta el coño voy a contestar a esta pregunta. Como he dicho antes, la persona de recursos humanos habitualmente no tira líneas de código, pero a mí me gusta mucho que la gente de mis equipos, aunque no sepa programar, sí que entienda de programación y que entienda, pues que conozca cuál es la arquitectura y que pueda hacer ese primer filtro, porque la hora de un ingeniero es muy cara y nadie quiere hacer ese primer filtro. Vale. ¿Qué pasa? Que esa persona que te entrevista no tiene la obligación de conocer la tecnología, igual que tú, que trabajas para Telefónica, no sabes cómo funciona un teléfono por dentro, igual que tú, que trabajas para una empresa de retail muy grande, no tienes ni puta idea de los tipos de puntada que hay. Y no pasa nada. La gente que tiene que saber tecnología son las personas técnicas. Y es verdad que durante el proceso de selección a veces se delega ese primer filtro, tiene toda la razón, en gente que no lo es. Si se ha hecho así es porque el proceso de selección muchas veces lo que tenemos es un funnel muy grande de entrada y de alguna manera hay que filtrar. Y muchas veces la empresa delega esa responsabilidad en personas que se saben de memoria lo que deberías contestar y que tienen un checklist y ya está. Y es verdad que eso no es la mejor solución, completamente de acuerdo. Sobre todo si depende de esa persona que avances o no. Pero es cierto también que al final el equipo de recursos humanos es el que menos recursos tiene. Y es muy complicado efectivamente hacer esa valoración. Y a mí me parece manifiestamente injusto que nos descarte una persona que quizá no sabe de tecnología. Pero puede que no esté evaluando eso en esa llamada solamente. Que nos quedemos con que nos ha preguntado algo de microservicios y que no es eso lo que está evaluando cuando nos descarta. Sin embargo, esa parte sí que debería evaluarla una persona técnica efectivamente. A veces es una pregunta, es una killer question que se llama. Estoy viendo cómo contesta todo lo demás y esa puede ser la que decida si entra o no. Pero pensar que en esa llamada normalmente se están analizando otras cosas. Pero es muy buena pregunta porque muchas veces, claro, no tenemos ni idea de lo que está pasando al otro lado. ¿Alguna preguntilla más? Por aquí. Para allá. Gracias. Hola. ¿Se oye? Sí. Soy Oscar. Mira, te quería hacer una pregunta en relación al proceso de selección. Claro. A un mensaje que enviaron cuando... Oscar, acércate el micro que quiero oír ese mensaje. Quiero oírlo. Y entonces, lo sentimos. Enhorabuena por haberte tomado el tiempo de completar nuestras pruebas de omisión. Desgraciadamente no has conseguido completar esta etapa. No te desanimes. Las pruebas son difíciles y buscamos un conjunto de competencias muy particulares. Estas competencias son necesarias para realizar el puesto de trabajo, etc. Continúa explorando otras opciones. Si la pasión es la programación, existen muchas maneras de aprender. ¿Por qué no has sido seleccionado? ¿Dónde he fallado? ¿Cuáles son? Claro, es que no... Siempre esperamos que nos cuenten eso. Es totalmente así. Cuando ese primer filtro se hace y lo que ha pasado es que hay un volumen muy grande de candidatos y candidatas, ¿vale? Normalmente, quien hace esa... Eso era después de una prueba técnica, rollo hackerranco. ¿Tú mandabas unas soluciones y te devolvían o ya habías hablado con una persona? No, era como una especie de bootcamp. Ok. Vale. Nos comenta que era una especie de bootcamp. Vale, pero ¿habías tenido oportunidad de hablar con alguien de selección dentro de la empresa o era solo? Vale. Por eso pasa esto. Que hay empresas en las que hablas con alguien y te mandan algo así. Es igual de malo, ¿no? Esto suele pasar cuando tienes un volumen de 500 o 600 pruebas, se corrigen automáticamente y se manda a él este. Porque a no ser que tú hayas programado esa prueba de código para que te salga un feedback de cada una de las respuestas, que no siempre se puede, solo se puede hacer con preguntas teóricas. Es muy complicado dar un feedback de todo eso. Cuando es un volumen tan grande. Y esto se hace todo el rato. Pero, escucha, en ingeniería, en otras ingenierías que no son estas, en mi sector, en cualquiera, yo creo que no es la mejor forma porque a todos y a todas nos gusta, joder, que nos den feedback, que nos digan por qué no, ¿no? Fíjate que me parece muy educado. Muy diplomático. Muy diplomático. ¿Diplomático es la palabra? Sí, diplomático es la palabra. Sí. Y es verdad que a todos nos gustaría que hubiera un poco más de chicha. A mí me gustaría que hubiera más. Es verdad que en una primera fase es muy difícil que nos den feedback siempre. Por eso preguntaba, y esto creo que os puede ayudar, a que, a no ser que tengáis un recruiter que sea un idiota, como nos comentaba el otro, que te puede pasar cariño porque en todas las partes cuecen habas. Cuando ya has conocido a alguien, te tiene que descartar de manera individual. Si yo he hablado con alguien por teléfono, se lo digo por teléfono. Si solo he hablado con él por mail, porque es una prueba técnica, quizá le mande un correo de, oye, perdóname, no has sido seleccionado, si quieres más feedback. No todo el mundo quiere feedback, ¿eh? Por eso nunca se manda feedback en el primer correo. Pero siempre se debería decir, si quieres saber por qué te hemos descartado, manda un correo aquí o contesta este mail. ¿Vale? A mí me gustaría que hubiera eso. No sé si es posible en ese sitio concreto, pero si ya habéis conocido a una persona, no tengáis jamás miedo de levantar el teléfono y llamarla. Oye, he recibido tu correo. ¿Me explicas por qué me habéis descartado? No tengáis miedo de hacer eso. Porque seguro que tampoco es culpa del recruiter. El recruiter dirá, oye, que me están pidiendo esto. Por Dios. Más medios o más opciones. Levantad siempre el teléfono o mandad un correo a quien os descarta para ver si se puede saber algo más. Y es verdad que una fase tan inicial es jodido. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Creo que ha gustado un montón. Luego la subiremos a YouTube. Sí, sí.